de eventos celestiales dignos de admirar. ¿Qué tal, Biosónicos? Yo soy científica Rizada y estás en tu espacio de biología, La Biosona. Bienvenidos, amantes de la astronomía. En junio de 2023, el firmamento nos regalará una serie de eventos celestiales dignos de admirar, desde acercamientos planetarios hasta lluvias de meteoros. Este mes nos brinda la oportunidad de explorar y maravillarnos con la belleza del universo. Acompáñanos mientras descubrimos los fascinantes eventos astronómicos que nos esperan en junio. Comenzando el mes, el 1 de junio, Mercurio alcanzará su mayor altura en el cielo matutino, ofreciéndonos una vista privilegiada de este esquivo planeta. Siempre es emocionante observar a Mercurio, el mensajero alado de los dioses. El 2 de junio, a las 23.06, Marte nos deleitará con un acercamiento al cúmulo abierto M44, también conocido como el Pesebre. Pasará a solo 10,4 minutos de arco de este fascinante cúmulo en dirección a la constelación de Cáncer. No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta hermosa conjunción. El 4 de junio nos ofrece un par de eventos destacados. En primer lugar, Venus estará en la dicotomía en su aparición vespertina, mostrándonos la mitad del planeta iluminada. Además, también tendremos la luna llena, con una distancia geocéntrica de 369.863 kilómetros y un tamaño angular de 32,3 minutos de arco. Prepárate para disfrutar de la majestuosidad de la luna en su máximo esplendor. Ese mismo día, a las 4.34, podremos presenciar la conjunción de Mercurio y Urano, con Mercurio ubicado a 2 grados 52 minutos al sur de Urano, en la constelación de Aries. Estas alineaciones planetarias siempre son emocionantes de observar. El 4 de junio también nos brindará otra oportunidad de apreciar a Mercurio en dicotomía. Esta vez, en su aparición matutina. ¿Qué mejor manera de comenzar el día que con la visión de medio planeta iluminado? Continuando con las maravillas de junio, el 4 de junio, a las 16.11, Venus alcanzará su mayor elongación al este en su aparición vespertina. Observa cómo se separa el sol y brilla con intensidad en el crepúsculo nocturno. El 5 de junio, la luna estará en Afelio a una distancia heliocéntrica de 1,0169 unidades astronómicas. La Tierra también estará a una distancia de 1,0145 unidades astronómicas del sol, aunque esta posición orbital puede pasar desapercibida para la observación a simple vista. Es fascinante conocer estos detalles astronómicos. El 6 de junio, a las 23.05, la luna estará en una distancia geocéntrica de 365.446 kilómetros. Este es el momento perfecto para apreciar su tamaño angular de 32,7 minutos de arco. No olvides mirar al cielo y maravillarte con nuestro satélite natural. El 9 de junio, a las 20.22, la conjunción de la luna y Saturno nos ofrecerá una hermosa alineación con la luna ubicada a 2 grados 58 minutos al sur de Saturno en la constelación de Acuario. Observar estos dos cuerpos celestes juntos es siempre un espectáculo cautivador. El 10 de junio, la luna entrará en su cuarto menguante, con una distancia geocéntrica de 371.819 kilómetros y un tamaño angular de 32,1 minutos de arco. Aprovecha esta oportunidad para contemplar la luna en una fase diferente de su ciclo. El 11 de junio seremos testigos de la lluvia de meteoros arietidas, que se extenderá desde el 14 de abril hasta el 24 de junio, con un máximo, el 10 de junio. Podremos disfrutar de una tasa máxima observable de 50 meteoros por hora provenientes del radiante en la constelación de Aries. Prepara tu mirada al cielo para no perderte este espectáculo celeste. El 14 de junio, a las 0.30 horas, Venus nos sorprenderá nuevamente al acercarse al cúmulo abierto M44 en dirección a la constelación de cáncer. Pasará a sólo 47,9 minutos de arco de este cúmulo, brindándonos una vista espectacular. El 14 de junio, a las 06.36 horas, la conjunción de la luna y Júpiter nos ofrecerá una hermosa unión con la luna ubicada a un grado 30 minutos al norte de Júpiter en la constelación de Aries. No te pierdas esta oportunidad de admirar a estos dos gigantes del sistema solar juntos. El 16 de junio, el cúmulo abierto M7, también conocido como el cúmulo de Ptolomeo, estará bien ubicado para la observación durante la mayor parte de la noche. Dirige tu mirada hacia el suroeste de la esfera celeste y disfruta de esta joya estelar en la constelación de Escorpio. El 16 de junio, a las 20.40 horas, la conjunción de la luna y Mercurio nos ofrecerá esta hermosa alineación con la luna ubicada a 4 grados 18 minutos al norte de Mercurio, Urano, en la constelación de Tauro. Aprovecha esta oportunidad para explorar estos dos objetos celestes en conjunción. El 17 de junio, a las 13.26 horas, la luna estará en Perihelio, a una distancia heliocéntrica de 1,0133 unidades astronómicas. La Tierra también estará a una distancia de 1,0159 unidades astronómicas del Sol. Estos fenómenos astronómicos nos recuerdan la fascinante danza orbital que ocurre en nuestro sistema solar. El 17 de junio, a las 10.51, Saturno iniciará su aparente movimiento retrógrado, abandonando su movimiento habitual hacia el este para iniciar su marcha hacia el oeste. Observar los movimientos planetarios nos permite apreciar la dinámica del sistema solar. El 18 de junio, a las 4.38 horas, la luna estará en su fase de luna nueva, con una distancia geocéntrica de 396,891 kilómetros y un tamaño angular de 30.1 minutos de arco. Aunque no podremos verla en el cielo nocturno, este es un momento especial para la luna. El 19 de junio, el cúmulo abierto M6, también conocido como el cúmulo de mariposas, estará bien ubicado para la observación durante la mayor parte de la noche. Dirige tu mirada hacia el suroeste de la esfera celeste y déjate cautivar por la belleza de este cúmulo en la constelación de Scorpio. El 21 de junio, a las 8.57 horas, hora del centro de México, celebraremos el solsticio de verano. Es el momento en el que el sol alcanza su máxima declinación al norte y marca el inicio del verano en el hemisferio norte. Aprovecha el día más largo del año para disfrutar del sol y de la naturaleza. El 22 de junio, a las 0.48 horas, la conjunción de la luna y Venus nos ofrecerá otro hermoso encuentro celestial. La luna estará ubicada a 3 grados 41 minutos al norte de Venus en la constelación de Cáncer. No te pierdas esta oportunidad de ver estos dos cuerpos brillantes juntos en el cielo. El 22 de junio, a las 10.10 horas, la conjunción de la luna y Marte nos brindará otra fascinante alineación. La luna estará ubicada a 3 grados 47 minutos al sur de Marte en la constelación de Leo. Observe este encuentro planetario y déjate cautivar por el brillo rojizo de Marte. El 22 de junio, a las 18.30 horas, la luna estará en apogeo a una distancia geocéntrica de 405.388 kilómetros. Aprovecha esta oportunidad para apreciar su tamaño angular de 29,4 minutos de arco y disfrutar de la presencia lunar en el cielo nocturno. El 23 de junio, la nebulosa de la laguna M8 de la constelación de Sagitario estará bien ubicada para la observación durante la mayor parte de la noche. Dirige tu mirada hacia el suroeste de la esfera celeste y déjate maravillar por la belleza de esta nebulosa. El 26 de junio, a las 07.50 horas, la luna entrará en su cuarto creciente con una distancia geocéntrica de 398.133 kilómetros y un tamaño angular de 30,0 minutos de arco. Aprovecha esta fase lunar para explorar los detalles de la superficie. El 27 de junio celebraremos la lluvia de meteoros bótidas. Esta actividad se extenderá desde el 22 de junio hasta el 2 de julio con un máximo el 27 de junio. La tasa máxima observable será variable, oscilando entre 0 y 100 meteoros por hora. No te pierdas la oportunidad de observar estos destellos fugaces provenientes de la radiante constelación de bótis. El 27 de junio, a las 19.17 horas, Mercurio estará en su mayor elongación al oeste en su aparición matutina. Este será el mejor momento para observarlo en el cielo antes del amanecer. No olvides buscar un lugar despejado de horizontes para tener una vista clara. El 30 de junio, a las 09.02 horas, la luna estará en conjunción con Júpiter, ofreciéndonos otra oportunidad de ver a estos dos cuerpos celestes juntos. La luna estará ubicada a 4 grados 06 minutos al norte de Júpiter en la constelación de Arias. Disfruta de esta hermosa alineación antes de que el mes llegue a su fin. Estas son algunas de las maravillas astronómicas que nos esperan en junio de 2023. No pierdas la oportunidad de levantar la vista al cielo y disfrutar de la grandeza del universo. Recuerda que siempre es recomendable consultar las condiciones meteorológicas y buscar lugares oscuros para una mejor experiencia de observación. Que tengas un mes lleno de fascinantes descubrimientos astronómicos. Yo soy científica Rizada y estás en tu espacio de biología Labiosón.